Bueno, pues el día de hoy contento aquí en la calle Tlahuilila. Estamos haciendo una primera etapa de lo que es la ampliación de drenaje, conexión, la realización de las tomas que no se tiene al día de hoy. Comentaban los vecinos que, bueno, pues hace cinco años prácticamente se empezó con esta obra. Ya no se movió nada. Al día de hoy, bueno, pues la intención es poder concluir el tema de drenaje.